¿Quieres un pedazo de mi body? No, tú no satisfaces La Huila De Enfra Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada Me dijo que quería que yo fuera su pollita Me puse bien bonita y cogí para la cita Soto está sorprendido cuando vi esa cosita Oh my God, pura carita Toma, mami, montaste aquí Le dije, mira no papito que esa mierda no es pa' mí A mí me gustan bien, vi que se puedan lucir Y que si no tienen plata porque tengan buen tic Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada No gaste tu minuto ni tu tiempo de baile Carro sin gasolina no es manera de que arranque No es como explicarte que tiene que alejarte Porque conmigo usted no tiene chance Dime como me ha puesto en tu cama Si se nota que ahí usted no tiene nada No importa que me diga que soy una interesada Que soy una malvada y una descarada Dice que está por mí y quiere que sea su bollita Pero él no tiene lo que se necesita Que tiene que resolver yo no me voy a matar solita Pero él no tiene lo que se necesita Pura pantalla, solo pura pantalla Tú eres pantalla, solo pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y malo en la cama Pura pantalla, tú eres pura pantalla Pura pantalla, solo pura pantalla Pecho, brazo y no dice nada Cuando yo lo vi, vi una vez cante bingo Dije con ese pollo hago yo mis domingos Con ese cuerpazo mínimo y mandingo ¿Y adivinen qué? ¿Y adivinen qué? Pura Skate Yala ¡Gracias!